Raúl, ¿cuál es de la palabra? a ver, yo ya rimu saco jua tu chico y chata tu reikuna, ñiñe ikuna, Raúl, imas mari, imas mari, imatas kan man, muyu illa, muyuspa, wixayuk, rikurimun, muyuspa, muyuspa, wixayuk, rikurimun, ari, ima takkan man, mami, ya ima, caitak, ya caz, karani, kolek, yopi, auk, warma, cain, anir, caya musbang, muyuspa, ya, muyuspa, ya, muyuspa, ya, pim, cai, wixayuk, rikurimun, cain, nyanyai, iris, paya, caz, kak, ima takkan man, nyanyai cai, puj kaneramu, ari, ari, hiyak, Yen, si ka man, na matiwak sinyuha begatska, nyak tamaseiko nakang kuna, pa, sleeping comu, itse. Watu cikitsi jokatskan, cae perigukutskan, cae man, Area kucu, wangkabli, kelliw, layak taku namanda, yese kan nyo kan ishaiki, ari, amak cima yako i mano, á, meru, uyari saiki, uyari saiki Yukai kuhan, iniko, ima, liampas kaya liampas, asah, asah ni munai khan, ima liampas kaya liampas. Asah Tok macu, cha?, laying ma, cha?, cuñchul sapasha, ima takam, man. ¿Qué es lo que se llama Raúl? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!